Estrella Roja Tu diversión, tus estudios, con tu familia. Tú nos haces andar y por eso hoy renovamos nuestro compromiso de cuidarte en cada viaje. Para que siempre llegues con bien a tu destino entre México y Puebla, te cuidamos. Y por eso cuando sea grande, quiero ser parte de Estrella Roja. Estrella Roja, nos movemos contigo. ¡Uf! Lo que alimenté a mi jefe para viajar otra vez. ¿Tú también? En Estrella Roja sabemos que eres nuestro viajero frecuente. Por eso en todos tus viajes a México y al aeropuerto, te cuidamos. ¿Otra vez? Tú también. ¡Hasta que llega! Ajá, pero con la única condición de que viajemos por Estrella Roja. En Estrella Roja, en todos tus viajes a la Ciudad de México, a Central Estapo, Norte y Sur, te cuidamos. Bueno, mamita, sí, ya estamos en la Central del Norte. Sí, llegamos súper bien. Te portas bien, ¿eh? Ay, mamá, por favor, si ya me conoces. Ay, ya sabes cómo son los papás. Siempre quieren lo mejor para nosotros. Hablas como mi mamá. En Estrella Roja, en todos tus viajes a la Ciudad de México, a Central Estapo, Norte y Sur, te cuidamos. Bueno, mamita, sí, ya estamos en la Central del Norte. Sí, llegamos súper bien. Te portas bien, ¿eh? Ay, mamá, por favor, si ya me conoces. Ay.